¿Qué es el proyecto de TVV? Es un colaborador más con contactos en América y que es lo que queremos, queremos un proyecto que sea una televisión para todos los hispanoparlantes, que se pueda ver en todos los países y que estemos un poco en contacto porque hoy día ninguna televisión en España ni en ningún periódico apenas se mencionan las noticias de Hispanoamérica y sería bueno que hubiera mucho más intercambio de noticias y de que conociéramos un poco más a nuestros hermanos y ellos a nosotros. Bueno, es importante que hoy día la televisión pues está toda muy fragmentada y muy politizada, entonces claro, nosotros queremos una televisión, primero que tengamos vos los empresarios, que es muy importante, y segundo pues que se tenga que decir siempre la verdad. La verdad no impera para que un partido político de un tipo o de otro pues que sepa que la verdad es la verdad, aunque moleste a uno, moleste a otro. Bueno, la idea nuestra es empezar por Miami porque es donde realmente hoy conviven muchos hispanoamericanos. Es fácil llegar allí, tenemos muchos contactos y yo creo que va a ser por donde vamos a empezar. Pues que ven la tele, que ven nuestra tele y que les vamos a decir siempre la verdad y que va a ser una televisión pues como ya está marcada de centro-derecha. Tendremos vos los empresarios, que es muy importante, que el empresario hoy día está muy mal visto y yo creo que los empresarios es la fuente más importante de una nación, que es la que crea empleo, la que crea riqueza y la que paga impuestos. Gracias por ver el video.